Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy la gatita Ángela, yo y seré la gatita millonaria, compré todo, me está en YouTube. Me compré todo lo que quieras, ir a las tiendas, me compré todo, yo te enseño para quedarse como una auténtica influencia, seré guapísima. Soy millonaria, soy millonaria, soy la gatita millonaria, soy millonaria, soy millonaria, soy millonaria, compré todo lo que quieras, ir a las tiendas. Soy millonaria, soy millonaria, soy la gatita millonaria, soy millonaria, soy millonaria, compré todo lo que quieras, ir a las tiendas. ¡Ah! No, no. Soy millonaria, soy millonaria, soy la gotita millonaria, soy millonaria, soy millonaria, comparezai taipito. No, no, no. No, no, no. Soy millonaria, soy millonaria, soy millonaria, comparezai taipito. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Soy millonaria, soy millonaria, soy la gotita millonaria, soy millonaria, comparezai taipito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!